Muy buenas a todos y bienvenidos a Saber PC, bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Mirage Hoy es día 9 de octubre del 2023 Y vamos a ir a ver a nuestro amigo Debris Derbis, perdón, porque estuve ayer, después de terminar Estuve haciendo todas las cositas que me quedan por aquí Ya está todo hecho, todos los cofres, los libros, enigmas, los artefactos Los sitios históricos, las esquirlas y todas las historias de Bagdad De todos los sitios, excepto de... De aquí, de la ciudad redonda, que me queda un libro que está ahí Pero está todo cerrado, o sea, no hay forma de acceder ahí Así que deduzco que tengo que seguir en la historia para poder llegar hasta ahí Así que nada, he ido al herrero, lo he subido todo, está todo a topísimo Así que... nada, pues ya está No sé si el sastre me sirve para algo ahora mismo Pero bueno A ver, te lo traigo todo ya A ver qué me da Vamos a entregarle todo Eres un gran cazador de tesoros, Basin Ahora también puedes parecerlo ¿Dónde se regatea? Vamos a intenta, caso cerrado Tienda de Bebris Derbis, perdón ¿Y ya está? ¿Y qué? Traje de cazatesoros Ah, bueno Ah, bueno, pues no está mal Un poco Altair Salvando las distancias, pero bueno No sé, me sigue gustando más a lo mejor el atundo de oculto Pero bueno Vamos a llevarlo un rato Por cierto En cuanto a las espadas Tengo todas estas subidas A estas dos Me falta el diagrama para poder subirlas Simplemente a esta, que es la que llevo La espada de Rostam Le he cambiado el aspecto por la... Por la de Shamshir Zorromo Y en cuanto a las dagas también Están todas subidas Menos la de Alamut Y la de Rostam también Casualmente Pero bueno Luego tenemos habilidades Es verdad, no me acordaba Tenemos cinco puntos de habilidad Que voy a utilizar En No sé en qué, la verdad Creo que voy a ir directamente a por esto Mira, voy a terminar de coger esto Aunque creo que podría pasar tranquilamente Sin Sin Hola A ver qué vende este No sé qué vende Ah, bueno Bueno, tengo de todo casi Así que Voy a comprar esto Porque siempre me falta Vamos a comprarlo todo No sé para qué Pero bueno Vale No te metes Pues nada Voy a ir A la Guarida De mis queridos Asesinos Que está Aquí cerquita Aunque bueno Tenemos que ir a la Misión principal La casa de la sabiduría Está aquí Ah Pero voy a ir aquí Vamos a poner Lo que nos queda En Las herramientas Que ya digo Que Por mí Podría pasar Sin el buscapies Sin la trampa Y sin La bomba de humo Pero bueno Ahí están Vale Vamos aquí a hablar Con el señor Este Abu Abu Jafar ¿No? Y Ben Musa Perdón Mejorar Pues vamos a mejorarlo todo A ver Le ponemos Aumenta la distancia La que puede lanzar O aumenta el daño Que causa El cuchillo de arrojadizo Voy a ponerle Aumenta el daño En cuanto a la bomba De humo Le voy a poner Aumenta la distancia Que puede lanzarla Aumenta la duración Del humo ¿Vale? La trampa Aumenta la Que tener pano Me termina de convencer Mucho Aumenta el área Si pero Quiero decir Quedan vivos Bueno Voy a poner Que me queden dos Los dardos Aumenta la duración Nada Porque es para siempre Voy a poner Que aumenta el alcance Y el buscapies Aumenta la distancia A la que Atrae los enemigos Aumenta la distancia A la que puede lanzar ¿Eso es todo? Si eso es todo amigo Estoy en deuda Hasta Bueno Pues aquí ya tenemos Todo también Pues nada Ahora si gente Vamos a la misión principal Vamos a Ir a Investición Vale Este ya está Me queda aquí un libro Este quien es Ahmad Ibermoussa Es verdad Pues vamos a La casa de la sabiduría A buscarlo Que está Aquí abajo Vamos a la atalaya Y nos vemos ahí Vale Estamos en la casa De la sabiduría Donde también tenemos Que entregar Los libros perdidos Pero bueno De momento Me voy a esperar A conseguirlos todos Y ya los entregamos De una vez Calma por favor Hubo un pequeño incendio Pero se ha sopocado Es la ira de Allah Casi todos los libros Están a salvo Ya no hay peligro Anciano ¿Cómo se originó el fuego? ¿Anciano? Fácil Fajim es viejo Tanto como la casa de la sabiduría Que dirige Perdón Perdón Ustadi He hablado sin pensar ¿Puedo ayudar? No Las brigadas Del administrador De agua Sofocaron el fuego ¿Qué ha ocurrido? ¿Quién inició Estos fuegos? Rufianes Supongo Enemigos del califato Más exactamente ¿Qué clase de libros Han quemado? Es pronto Para saberlo Tal vez lo sepa El conservador De los libros ¿Dónde se encuentra Ahmad? Estoy buscando A Ahmad Ibn Musa Ah, sí Tiene aquí el taller Pero hace tiempo Que no hablo con él La paz sea contigo Venerable Me iré Todavía he de encontrar A Ahmad Ibn Musa Pero también necesito Hablar con el conservador De libros En la biblioteca A ver Las cosas de uno en uno Primero Vamos por el A por el taller Bueno, están las dos Aquí al lado En Q Aquí, examina el despacho De Ahmad Primero Ahmad Ya Y supongo que este Es el conservador ¿Verdad? El conservador Vale, primero vamos aquí Taller de Ahmad Está Aquí Hola Saludos Ya ¿Sabrías decirme Dónde está el erudito Ahmad Ibn Musa? Ah El más intrépido De los Banu Musa Tiene el taller Justo detrás de mí Gracias Ya Muy bien Pues al menos Está cerca Hola ¿Hay alguien? Basim Eh, nueve dedos Por aquí Nihal Nihal ¿Qué tienes aquí, ladronzuela? Nueve dedos Un libro Por lo menos Pude salvar uno del fuego Como te sorprendan robando Me cortarán un dedo No, espera Toda la mano No tiene gracia Pues no te rías Entendido Estás de mal humor Y yo tengo tareas que hacer Ninguna que te ataña Oh Cosas de los ocultos ¿Qué te toca esta vez? ¿A apuñalar? ¿Robar? ¿A apuñalar primero Y luego robar? Esa es tu especialidad Nihal Uh Habrás perdido un dedo Pero todavía sabes dar Donde duele Con tanto libro Y herramienta Parece la estancia De Ahmad ¿Dónde está? ¿Eso se podía mover? Un despacho secreto Ahmad estaba trabajando en algo nuevo ¿Pero en qué? Pista descubierta Opa Me salto aquí los libros La carta dice que estos libros eran para Ahmad Más planos por aquí Ahmad siempre firma su obra Esto es de su autoría Sin duda Y me queda aquí Una cosita Opa Vamos a robar Muy bien Herramientas para medir Como las que tenía mi padre Pero son de Ahmad Diagramas Herramientas mecánicas Y curiosidades Es el taller de Ahmad Seguro Si Ya Pero ¿Dónde puede estar? Si Lo sabemos Porque nos lo han dicho Hola ¿Eres tú Ahmad? Ahm ¿Si? Estoy buscando a Ahmad Ibn Musa ¿Sabes dónde podría encontrarlo? Quizá pueda ayudarte Sígueme Vale ¿Es tu primera visita a la Casa de la Sabiduría? No Solía colarme con una amiga cuando éramos pequeños Aprendimos a leer solos en la biblioteca Todos los jóvenes deberían seguir tan digno ejemplo Los conservadores que nos echaban de entre los estantes a diario No pensaban igual Solo hacían su trabajo ¿Y qué estudiabais en la Casa de la Sabiduría? Yo, la poesía y las historias heroicas Mi amiga Prefería a los dioses paganos y la magia oscura Interesante ¿Y seguiste tu pasión de juventud para convertirte en erudito? ¿Con el mundo entero esperándome? No Podría decirse que soy un hombre de acción Anda Vaya ¿Y tu amiga? No No Ella Sigue buscando algo De qué se trata No sabría decirte Uy, que ha girado, tío Pensaba que estaba Recto No estamos lejos Vamos Deprisa Vas a morir ¿Cómo? Guardias Ayuda Me atacan ¿Qué? Mentiroso No, no Soy yo que... Oye, ¿por qué se está ralentizando tantísimo? A ver usted ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se me ha ralentizado el juego? ¡Hable! No me llegas Por favor Me llevaste a una trampa Debería matarte aquí mismo Ten piedad de a mí Entonces habla ¿Dónde está Ahmad ibn Musa? Señor, por favor No sé dónde está De verdad que no Pórtale la barba ¿Por qué me tendiste una emboscada? Fue él Él me obligó ¿Quién es él? Dudo que Ahmad No conozco su nombre Además, siempre lleva máscara ¿Y qué quiere ese enmascarado? Me ha ordenado que aleje a todo el mundo Del yacimiento de la Casa de la Sabiduría Si no... Si no... ¿Qué? Me abrirá la cabeza Como al resto Por favor Indurta al pobre Ahmad ¿Dónde está el yacimiento? Fuera de la ciudad En una zona agreste Mira Te dibujaré un mapa No, pues ahora nos tenemos que ir Este mapa me llevará hasta el yacimiento A ver Tendremos un... Supongo que punto de viaje rápido Un hombre máscara Me lanzó a Hamid Para cerrar el pico Fuera de la ciudad Zona Agrest Pues aquí solo hay desierto No me ayuda mucho, eh Vale, excavación Sí, gracias Es lo que... Quiero que me saques en el mapa Pues no me lo sacan el mapa Encontrarás el mapa de Hamid En el menú de investigación ¿Qué? Ver detalles Ah, aquí Hostia Esto es nuevo, eh He decidido un mapa que muestra el lugar de una excavación al sobreste de Bagdad También hay un oasis en camino Vale, esto es la casa de la sabiduría, deduzco Así que oasis hacia abajo Entre cruce del río A ver El oasis está aquí Ahora, lo que es el cruce ese de caminos de los ríos Pues voy a tirar para aquí, eh Voy aquí al oasis A ver si encontramos algo De acuerdo Estamos aquí Vale Pero aquí no hay nadie, ¿no? A ver Vamos a volver a leer el mapa Aquí no hay Investigación Aquí ver detalles Ah, es más abajo del oasis Pues entonces Si el oasis está aquí Tiene que estar aquí La excavación Ah, aquí Claro Donde pone de excavación Ja 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 Ridículo Hombre Una de las pocas veces que vamos a utilizar Nuestro dromedario Vamos, amigo Bueno, aunque sé que lo he usado, obviamente, para Para explorar todo el mapa, pero Poco se ha utilizado Vamos para allá Vale, vale Bájate de gas Vale, vale Tranquilo Vale, aquí hay un señor Vale, dos guardias por aquí Por ahí hay otro Y hay otros más Por aquí hay dos más Estos no son, ¿no? Tiene que haber Otra posibilidad de estas Más señores por aquí abajo No lo sé Vamos a hablar con este que está aquí cerca Hola Un trabajo impresionante Un trabajo impresionante, amigo Estás excavando para el califán Eso no te importa Las ruinas de imperios pasados me fascinan Te importa si echo un vistazo Mira los pedruscos cuanto quieras Pero no toques ni cofres ni herramientas Jamás se me ocurriría Bueno, pues tampoco me dice mucho más Hay más cosas por aquí Aquella gente Ahí hay un cofre Un cofre naranja Bueno, pues nada, vamos a... Tienen a mercenarios vigilando el yacimiento Habrán encontrado algo Es tu fin Oye, ha sido un error Lo siento Pensaba que podría... Saltar directamente aquí arriba Tienen a mercenarios vigilando el yacimiento Hola Habrán encontrado algo en porta Tienes pinta de ser el líder De estos curtidos soldados Te pagarán un buen pellizco No No tanto como querríamos cobrar Te lo aseguro ¿Aceptarías un encargo mío? Tal vez ¿En qué consiste? ¿Ves a esos hombres del califa de ahí? Necesito ayuda con ellos Bueno, en verdad no necesito ayuda Algo se nos ocurrirá Ah, bueno, con un emblema Bueno Hablas como un mercenario de veneno Pero sabes que quería dinero Porque de dinero estoy Vamos, bajo mínimos Es un trabajo honrado Tienen a mercenarios Vigilando el yacimiento Habrán encontrado algo importante ¿Cuánto nos van a pagar, capitán? Nos van a pagar Vamos a echar un vistazo Hay dos tipos Aquel no llego, ¿no? ¿A cargármelo? No Qué mala suerte, tío A ver, el cofre donde estaba Ahí Podría saltar a esta cuerda de aquí ¿Por qué viaja ese estudioso de marras Con tantos cofres? Este sí lo ha huido, ¿no? Ah, no No lo ha huido No 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 lo vas a hacer Aquí no me ve nadie Soy una sombra en la oscuridad Nada Debería ver si hay más cofres Dando vueltas por aquí Eh, pues de momento no ve Allí veo otro cofre Este es uno de herramientas Debería ir a recuperar mi cuchillo Ahí está Ahí está Estupendo Ahora solo necesito una buena posición Aquí hay otro tipo A este creo que no le puedo dar, eh Tendría que saltar aquí Podría hacer Uno, dos, tres, cuatro Sí Podría Este lo tengo que cargar Sí o sí Voy a esperar Yo espero a ver Este se mueva Ahí va, Sim Que la cagas Casi Entonces ahora Vamos a ir a por todos Pim 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 Delicioso Amigos 6 dirhams y ya está que triste no deben detectarme a ver están todos muertos anda, hay uno ahí hay uno ahí que no sé de dónde he salido vale, recupero mis cuchillos ahora sí voy a coger aquí todo esto que hay aquí unas órdenes que no he leído me llevo cosas y ahora sí vamos a por el cofre no sé de dónde salió ese tipo la verdad vale, no se puede pasar ya a partir de aquí esta excavación es de los precursores vamos a hablar de los ISU vamos a buscar al doctor ¿qué está? ¿dónde está el doctor? en el hospital, ¿no? ah, no, en la casa de la sabiduría está no pues vamos no puedo porque estoy en zona peligrosa así que nada ¿qué hace señor? qué susto me ha dado vale, supongo que vale, son los mercenarios epa ¿esto qué es? a cerrar vale pues nada gente nos vemos ahí otra vez en la casa de la sabiduría ¿de acuerdo? por aquí estamos el gran Bimaristán ¿cómo se entra? va a abrir una puerta ¿no? una puerta aquí ¿se entra por aquí? ¿o se entra por allá? creo que se entra por allí, ¿no? bueno, sí vamos a dar la vuelta hasta que encontremos hasta que encontremos el lugar de entrada vale, es aquí es aquí hola, estoy buscando al doctor donde se reúnen los mejores sanadores de Bagdad si encuentro al doctor Hassan me llevará a Ahmad ¿aquí? debo encontrar el doctor Hassan ¿por qué ponía? prohibido la entrada sin la autorización correspondiente en caso de necesarla la jefa de enfermeras podrá ofrecerla vale ¿y quién es la jefa de enfermeras? jefa de enfermeras ahí está ah, le tengo que robar la chave no, ¿por qué? hola señora hola señora llave de la consulta del Bimaristán vale pues ya está eso lo de ofrecer ayuda de la enfermera es un poco estrafalario hola doctor esta carta esta carta lo demuestra Hassan está metido de lleno en la orden ¡oh! ¿y qué más? ¿Masim? ¿qué más? aquí ah, la máscara esto demuestra que el doctor Hassan es uno de ellos vale ¿y dónde está Ahmad? escucha a los doctores ah, esos doctores hola, ustedes están aquí de guays ah, vale tengo que sentarme allí enfrente ahora tenemos unos estudiosos de la casa de la sabiduría que se quemaron salvando libros necesitamos una habitación para ellos esa no es el laboratorio privado del doctor Hassan está cerrado pues yo he entrado ¿qué hacemos con los quemados? dejarlos fuera quiero una solución habla bajito por favor vas a inquietar a los pacientes el doctor Hassan mantiene cerrado el laboratorio ¿por qué será? laboratorio que está arriba y la llave está arriba vamos a salvar aquí el amigo uff uff claro yo aquí no había entrado o sea, sí que había entrado obviamente pero no había subido la campana ostras un montón un montón de guardias aquí o sí que había entrado esto me suena ya de haber venido sí ah, sí, sí puede ser que sí no recordaba que hubiese tanta gente bueno, no pasa nada vamos a empezar por aquí dentro no vaya a ser que la liemos vale, por aquí no se puede entrar me lo llevo todo estaría bien poder colar un cuchillo por ahí pero va a ser que no no te puedes colar no, por aquí va a ser haciendo así la croqueta o algo a ver, no bueno, es igual uff hay un montón de peñita hay aquí uff la llave está a 34 metros vale aquí hay dos uah uah loco claro es que si me meto aquí estos dos me van a ver a ver qué herramientas tenemos pues venga vamos a empezar a dormir quiero darle a este tipo porque tiene un punto si le das como en la piel sí que sí que se duerme el tío vale opción dos vamos por fuera sorpresa no, no lo harás porque no me has visto no, no hay nadie por aquí me agarro no puedo agarrarme no puedo saltar para el lado no, no pasa nada volvemos al mismo sitio y vamos a por este hay que conseguir lo de la ah bueno, claro puedo subir por detrás claro no, no, no no, no ¡Oye, va! No he lanzado el... El humo ¿Por qué no has lanzado el humo? Va sin... What the fuck Hombre, mira, una ventana ¿Qué está aquí? Hostia, qué pot he tenido, tío Pues hala, eh... Venga, Basim No tengas... Más reparo El doctor ha muerto Ahora a encontrar a Ahmad Y a tajar esta sangría No será el cadáver que está ahí, ¿no? Ahmad Oh, oh Basim ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde estabas, Ahmad? Por aquí Siempre estoy por aquí ¿Vas a contarme qué ha pasado? ¿Sabías que este hombre trabajaba para la orden? Sí Me hizo llamar hace unas semanas Tras encontrar algo en el desierto Una especie de dispositivo antiguo Me necesitaban ¿Y no hiciste preguntas? Nunca hago preguntas cuando se trata de trabajo ¿Tú sí? Hm Háblame de ese mecanismo Abre un camino dentro de la mente Un camino a un mundo antiguo Este mecanismo, no sé cómo Parece abrir las puertas de la percepción ¿Lo has comprobado tú mismo? No Pero he oído historias de los que lo han hecho Se pierden, Basim Creen que lo que han visto es la realidad Creen que pertenecen a ese mundo antiguo Ignoraba que la orden estuviese involucrada De haberlo sabido Habría acudido a ti Es que me ensimismé Ya me conoces Sabes cómo soy, Basim Te irás de este sitio Y volverás a la guarida Si tú estás callado Yo tampoco diré nada Uy Un poco más si lo apuñala él también, eh Es una lástima que el saber siempre acaba en las manos equivocadas ¿No te parece, Basim? Bueno Pues ya hemos acabado con otro de la orden Aunque este ha sido menos Importante, ¿no? O no O simplemente Era un cualquiera Menuda carnicería Vendas para la cabeza Aunque se trata de un hospital Estos diagramas me dan igual Vale Gracias por la información, Basim Pues nada No tengo otro método de salir Epa Ahí Me dejo A ver ¡Una! Que hay dos guardias aquí Hay otro guardia allí ¿Te recuerdas que te dije que Wagnin nos quería para la escolta? Resulta que el señor Utiliza esto Aquí abajo hay alguien Negativo Pues ala Allá hay una muerta Una muerta Una puerta Debería, sí Y es precisamente lo que vamos a hacer Aquí Hemos traído el caso ya de Ahmad ibn Musa Todo maravilloso y perfecto Vamos a abrir Las habilidades Ahí está Y vamos a ponernos Aquí habilidades Y me voy a poner Pues esta La de ataque aéreo Que no sé si la voy a usar mucho Pero bueno Ahí está Así que nada gente Después de esta misión que ha ido muy bien Vamos a dejar este vídeo por aquí Y nos vemos en el siguiente capítulo de este Assassin's Creed Mirage Así que Adiós